Jesús Rodríguez Almeida, el secretario, hasta hoy secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, renunció a su cargo, lo anunció Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno capitalino, sin dar explicaciones, no lo hizo Rodríguez Almeida, tampoco lo hizo Miguel Ángel Mancera, sobre las razones que lo llevaron a presentar esa renuncia. Rodríguez Almeida era, esperemos que siga haciéndolo, un hombre muy cercano a Miguel Ángel Mancera, un hombre también con una larga y muy fructífera carrera en áreas de seguridad, desde la Policía Federal hasta distintas responsabilidades estatales de inteligencia y desde hace años en el gobierno capitalino. Es una lástima que se vaya un hombre como Rodríguez Almeida de las Fuerzas de Seguridad Capitalina. La pregunta, la pregunta es por una parte quién lo reemplazará, pero por la otra, más importante que eso es saber por qué se va. Aparentemente es por diferencia sobre el tratamiento que se le debe dar a los hechos violentos que se han generado en la capital del país. Habrá que ver si es así, habrá que ver quién lo reemplaza y esperemos que sea alguien, por lo menos, por lo menos con el mismo nivel de capacidad que tenía Rodríguez Almeida. Gracias.